Me han recibido muy bien, ellos ya estaban trabajando hace varios días, así que me llevan algunos días de ventaja, pero muy bien, tratando de adaptarme a ellos, al sistema de juego, a lo que propone el técnico y tratar de estar muy cerca de mis compañeros que me han recibido muy bien.